Uno de los más grandes retos que tenemos es precisamente el cambio climático. Y esta crisis aumenta con severidad año con año. Cada quien vive los impactos de la crisis climática de manera distinta y que las vidas de quienes ya se enfrentan a la injusticia y a la opresión se ven fuertemente perjudicadas por estos impactos. El día de hoy ya no podemos hablar de justicia social sin hablar de medio ambiente. Estamos en un momento fundamental para hacer que un Pacto Verde sea algo implementable. Supone, y esto es muy importante, apostar por una transición justa, por esa justicia climática. No es más que horizontalizar la economía, no es más que darle equidad a la gente, no es más que darle transparencia y honestidad. Es momento de actuar. No podemos dejar pasar ni un segundo más sin tomar cartas en el asunto. En Movimiento Ciudadano estamos realizando dentro de la evolución mexicana una agenda que permita preservar el medio ambiente. Para representar con dignidad a la gente, para alcanzar la justicia social, para que las mujeres, los pueblos indígenas, las infancias estén realmente representadas en nuestro proyecto. Un nuevo trato por la naturaleza que priorice a las personas más vulnerables. Que la evolución mexicana será de la mano de la naturaleza o no será. Aquí sí le entramos a los temas de adeveras, al federalismo fiscal, al futuro y al trato verde que requiere nuestro país. En Movimiento Ciudadano tenemos propuesta, tenemos causa y tenemos buenos gobiernos. Movimiento Ciudadano